Si soy así, ¿qué voy a hacer? La sigo en pozo y en pala para querer Si soy así, ¿qué voy a hacer? Con las mujeres no me puedo contener Por eso tengo la esperanza que algún día Me toques la sinfonía de que apuera tu ilusión Si soy así, ¿qué voy a hacer? Es el destino que me arrastra a hacerse infiel En donde veo unas pollenas No me pico en el color Las viuditas, las casadas y solteras Para mí son todas menas en el árbol del amor Y si las miro coquetonas por la calle Con sus ojos tan porteños y sus tales simbriador Le acomodo el camuflaje de un pirojo de mi pelo Si soy así, ¿qué voy a hacer? A mí la vida tiene forma de morir Si soy así, ¿qué voy a hacer? Es buen tenorio que hoy ha vuelto a renacer Por eso, nena, no hagas caso de este loco Que no asienta más el coco y olvida tu mentejón Si soy así, ¿qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? Tengo una esponja donde el cuore hay que tener Tengo una esponja donde veo unas pollenas No me pico en el color Las viuditas, las casadas y solteras Para mí son todas peras en el árbol del amor Y si las miro coquetonas por la calle Con sus ojos tan porteños y sus tales simbriador Le acomodo el camuflaje de un pirojo de mi pelo No me pico en el árbol del amor